¡Ya esta! ¡Venga, hace una presentación de nuevo! ¡Hola, bitches! Estamos aquí paseando a los perros. ¡Espera! ¿Esto qué es? Esto es Jackas. Esto es Otuch. Tú sí que eres Jackas. Eres Jackas sin pelo. Y vamos a presentaros a los perros. ¿A los perros de quién? Del monger este. Del monger. Y vamos a presentar al Mazau. ¡Al mismísimo tornillo! ¡Ese es tornillo! ¡Ay, tornillo! ¡Dale, tornillo! ¡Que guagua de pura! ¡Perro de mierda! Y tenemos al delgaducho y pobre hombre, a pobre mujer... ¡Ira! ¡Ira! ¡Que se come la cámara! El cartón no se come. Y si podéis comprobar, tornillos como la cola de ira. Di algo, Borja. No, pero explica a ver lo que vamos a hacer luego. Es que no sé qué vamos a hacer. Vamos a proceder a dar un paseo a los perros que no les puede soltar. Debido a aquel prao, como podéis soltar. Está lleno de puta mierda. Explica qué es Merol y esas cosas. A ver, Merol es puta mierda porque todos los días se abonan ahí porque sí. Porque les apetece. Ahora hay que tener cuidado. No vaya a venir el paisano que estáis con el dachel. Y que nos corra a ostias por intentar que... Porque tiene replicado el dawe. El dawe. Es que tornillo es el puto amo. No tendríamos que grabarlo, eh. ¿Cuál? No. Me están tirando una casa vieja. Y aquí está... Si tornillos se pierde en la hierba. Borja no lleva a un perro en su puta vida. ¡Tornillo! ¡Tornillo! ¡Es el bicho! Es la bestia. Vamos a ver cómo hace el ritual para humear. ¡Eh! ¡Mira! 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 Tiene miedo la cámara, creo. No le ha caído bien la cámara. Y hay alguien cortando la hierba. Y bueno chicos, esto va a ser por todo el vídeo. Espera. No, va a ser por todo el vídeo. Va a ser por todo el vídeo. Vámonos. Va, va. Ah, no. Vamos, vámonos. Primero. Te ves? ¡Eh! El cabrón. Vamos a poner aquí. Supón que vamos a chocar desde aquí, Dios. Si no, eso ya está por dicho. Ahí está. Tres tiros cada uno. Hostia, si se ve todo. Tres tiros cada uno. Eh, dos, dos. No, eh. Abrazaos, abrazaos. De aquí, Dios. De aquí, Dios. No, de ahí me vale. Me vale la cuesta. Abrazaos. No, no, no. ¿Por qué? No, no, no. Venga, dale. Vale, sí se ve, sí se ve. Venga. Uno cada uno. Si tú llevas... Es bien suyo, es bien suyo. Tú llevas chaqueta. No, no. Ah, Dios. Ah, Dios. Está mieda fuerte. Me toca. Es que es mi madre. Me ha fallado a este. Rotación, ante todo, chavales. Jajaja. Te haces con un cacho. No te da ni volver. Venga, venga. Es que ya no sé dónde está, que hoy está en el medio. ¿Dónde está? ¡Vale, dale, ya! ¡Bajad! ¡Que lo he situado! ¿Dónde está? ¡Que lo he situado! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo he visto. ¡Está justo en medio! Pero ¿qué está que hacer? Que ya, pues hay que coger algo para retirarlo. ¡Que sale mejor a escalar! Escala, Ustak. Tú me escalando y me ha gustado. Tú graba. No, ya grabo yo, Ustak. Ya grabo yo. ¿Sí? En la parada de rescatar el balón de Álvaro mientras luego grabamos Pautuch. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. ¡Mira Pablo cómo escala! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Que no tengo dónde agarrar el pie! Está grabado, está grabado. Venga. Tú, a ver, dale ahí un palo así normal. ¡Que no tengo dónde agarrar el pie! Tú, ayúdale. Ayúdale, Álvaro. No puedo agarrar el pie. Ah, ya se ha cagado. Pablo, cagado. Te lo voy a poner en grande en el vídeo, cagado. Escala tú, escala tú. No, no, yo no escalo. Escala, va. Para arriba. Bueno, va el oro. ¿Arriba, para arriba? No te preocupes, que no. Ya me pongo yo aquí. Está grabado. Y aguantar, eh. He visto aguantar que si yo... Lo que pasa es que no hay puntos de apoyo ni resortes para llegar ahí. ¿Qué quieres que te ponga? ¿Puntos de apoyo para que te puedas? Pues uno no estaría mal. Ah, entonces ¿qué hacemos? No touch. Para. ¿Qué hacemos? No touch. ¿O qué? Hay que hacer de nuevo una touch. Es el lagarto. Venga, eh. Espera, que lo puedo, lo coloco, loco. Pero no lo metías jugado, por medio. Sí, cuidado. Tengo que ir con el palo. Una. Dos. Tengo que ir. Va... Ya, 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 ya. Y no vas para allá. gana, mataron, ¿no? Me ha bajado para allá que estoy en el medio. Que estoy en el medio. Qué queréis que haga así, ¿no? Vale. No me ha movido por acá, eh. Por este lado. No, por ese lado. Movís, me ha saltado aquí, tío. Ahora por ese lado, por. No podria ir. No, no. Pues mismo. Es que, Movís se te va de alto, venga. Que es broma, ¿no? No, es broma, eh. A ver, tú. ¿Dónde está el balón? En fin, no. Aquí está. Pero con el palo lo he empujado. Hay que ver visualización. Aérea. Lanzamos la... Lanzamos la GoPro. No, a ver, que con el palo llego. Vale, pues desde el mismo sitio la coloco en otro sitio. Tú dale con el palo, con lo fuerte que pularás. Sí, pero que me habéis empujado por aquí arriba y no podía. Te vamos a darle sin los putos maquitos de este palo. Ya está. Una, dos, salto. Vale, ya me llevo por aquí. ¿Cómo un palo más grande? ¡Aquí! ¡A este lado! ¿Le has movido? Por donde tú dirás que está. Por ahí. ¿Te deja Sergio? No sabes levantar. Sergio, ve. La última. Una. Dos. ¡Salt! ¡Lo veo! 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 No sabes. He movido con el palo. Eso lo sabe Álvaro. Tienes que subirme para verla. Álvaro, ¿y por qué descalas? Ya, yo creo que te tienes que escalar. Yo he hecho como cuatro puntos, ¿eh? Yo he hecho como cuatro puntos, ¿eh? Yo he hecho como cuatro puntos, ¿eh? La última. Tengo perspectiva. ¡Una, dos, dos! ¡Está aquí! ¡Nunca había ni un aumento a mí, hija de puta! ¡Hay una pelota! ¡Está difícil! ¡Nuestra! ¡Ya! 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 Ya está. Misión cumplida. Ya está. Misión cumplida. Es que voy con más altos, tío. Es que yo no sé levantar, yo soy tres cuartos. No, es que Borja, ¿cuándo he estado levantando por aquí? No, Borja era postuleo. Estaba ahí para agarrarlo y que no se fuera pa'lante. Y casi me voy pa'lante.